Música Que onda amigos, como están? Sean total y plenamente bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión como pueden ver Vamos a hacer su prueba por fin ya de conducción De esta Vortex 300R de la firma Itálica En esta ocasión lo que vamos a ver en el video va a ser Su ficha técnica, sus componentes a detalle Además de una prueba de conducción Y también vamos a tener un poco la opinión Del propietario de esta motocicleta Así que quédate porque se va a poner bastante interesante este análisis Así que comenzamos Ni blitz llegó a tanto Pues comencemos con el análisis externo de esta Vortex 300R Después de esto viene el análisis técnico Así que quédate Pues vayamos al apartado de los mandos En la piña izquierda nos encontramos con luces flash Luces de paso Luces altas, luces normales También encontramos con un ahogador en la parte de aquí En la piña izquierda Las luces direccionales Que no las marca ahí arriba No sé si lo alcanzan a ver Está aquí el testigo de la direccional También como les decía nos marca el nivel de combustible Las revoluciones por minuto Los kilómetros por hora a los que vamos Tenemos aquí también la hora Y un contador de trip Al igual que un contador de kilómetros totales 348 Está nueva esta motocicleta Como vimos en mi primer video Donde la fui a conocer a Itálica Nos encontramos aquí con un puerto USB Que ya lo único que necesitarías comprar Es un Porsche celular Que la verdad no sé dónde lo podrías poner Creo que no hay dónde poner un pote celular Para cargar el teléfono Pero bueno El tipo de manillares son clips Y también como detalle Pues aquí hay que tener un poco de cuidado Si pones llavero metálico Porque se va a empezar a raspar un poquito aquí Y se va a empezar a despintar a lo mejor En la piña derecha Nos encontramos el cortacorriente Luces intermitentes Estaremos por aquí Encendido y apagado El encendido eléctrico Y ya es todo Esta es la vista De conducción ¿Qué te parece? Los espejos la verdad es que sí Sí te ayudan bastante Para la vista trasera Te ayudan muy bien El tapón de combustible es metálico También me decía Que resaltara un poco Mi amigo Miguel Que esto no es sticker Esto es pintura Ahorita la moto viene un poco sucia Porque la queríamos grabar en Tres Marías Para los que conocen Tres Marías Pues es zona boscosa Entonces se vino la lluvia bien fuerte Y nos tuvimos que venir hacia el sur Para poder grabarla Pero miren Ahí está la Vortex 300 Vayamos un poco al análisis estético También tenemos luces direccionales En el carenado Integradas en el carenado Unas salidas de aire aquí En los costados También en el costado derecho Aquí hay unas molduras De plástico Que pues se ven Se ven sólidas Se ve que está Está bien Bien armada También me decía mi amigo Miguel Que le dio una apretada Cuando la compró Creo que ese es un buen tip Darle siempre un apretón Cuando la tengas Creo que a veces Cuando las arman O las activan Pues tienen prisa O cualquier cosa Entonces creo que es importante Darles un apretón en casa Ya que la tengas Al frente pues vean esos faros De las cosas que también De las que más me gustan Aquí una banderita Tipo italiana Su parabrisas también Que si te sirve Cuando tomas posición racing Te sirve bastante Para aumentar un poco Esa velocidad Y como pueden ver Pues la posición de manejo Es totalmente deportiva Te invita A que hagas esa posición Racing Bien conocida En el ámbito deportivo Al igual de que A pesar de que sus llantas Pues son de dudosa procedencia Yo ya la estuve manejando Un poco aquí en el asfalto En el pavimento Y se sienten bien Creo que No son las mejores Creo que con unas Michelin Pilot Street Quedaría al tío Esta motocicleta También nos encontramos Sus Barras invertidas Su claxon Ven ese radiador Está bastante grande Salpicadera también Aquí si es sticker Como pueden ver Aquí si es sticker La parte de arriba Es pintura Su disco Lobulado de freno Caliper Firmado por El maligno No se crean Por Itálica Vean así Enciende la direccional Y pues este carenado Que es lo que más Llama la atención De esta motocicleta Sin duda alguna Y pues en la parte de atrás De esta motocicleta También Creo que es digno Resaltar Este freno Esta luz de stop A mi me gusta bastante Al igual que La salpicadera Que va anclada Al basculante También no olvidemos También nuestro freno Nuestro freno trasero Lobulado El caliper Firmado por Itálica Que la verdad Por ver los frenos Frenan increíble La verdad es que Por el frenado Destaca bastante Esta motocicleta El escape Que está En la parte de abajo Y en un costado También me llamó la atención Que cuando pones aquí tu pie Para subirte O para prenderla Te da un poquito El aire del escape Entonces Para que lo tomes en cuenta Sus posapies Para el copiloto Para el piloto de goma Aquí va su líquido De la bomba de freno También la motocicleta Creo que también es importante Destacar Que toda su iluminación Es full LED Otro acierto para Itálica Creo que ya no esperamos Menos en las motocicletas De este estilo De estas prestaciones Sin duda alguna Tendría que estar Esa iluminación full LED Si o si El tipo de asiento Es bastante cómodo Yo ahorita la maneje Relativamente poco Pero la sensación Se siente muy bien Ambos asientos Son Se ven bastante cómodos La verdad Siento que son más cómodos Que los de la KTM La RC Aparte de que la posición No es tan Tan agresiva Como la KTM Es un poco más elevada No sé si alcanzamos a ver Que Que el clip sube Hasta la parte de arriba No se queda en esta parte Entonces Eso hace que tu espalda No vaya tan Tan inclinada Y pues Vayamos a los datos Un poco más técnicos Vayamos pues Vayamos pues con los datos Un poco más técnicos De esta Vortex 300R Sin duda Esta motocicleta Es de estilo deportivo Tiene un motor De 4 tiempos Monocilíndrico 4 válvulas DOHC Con una potencia máxima De 26.9 caballos De fuerza A 8500 vueltas Una cilindrada De 292 centímetros Cúbicos Reales Y un torque máximo De 24.4 Newton Metro A 7000 revoluciones Por minuto Esta motocicleta Alcanza una velocidad Máxima De hasta 140 kilómetros Por hora Que cabe destacar Que cuenta con Un radiador Para así Tener una ayuda En el aspecto Del enfriamiento Puesto que es líquido Cuenta con un tanque Con una capacidad De 15 litros Y un rendimiento De combustible De 24 kilómetros Por litro Además de que Su rendimiento Total por tanque Es de hasta 300 kilómetros De autonomía Esta motocicleta Soporta un peso De hasta 150 kilos Su sistema de arranque Es eléctrico Muy fácil de utilizar Tiene una transmisión Estándar De 6 velocidades Frenos de discos Sencillos Adelante y atrás Además de que Sus ruedas Son medida 150-60 Rin 17 Para la trasera Y 110-70 Rin 17 Para la delantera La suspensión Con la que cuenta Es al frente Horquilla telescópica Invertida Y la parte de atrás Es basculante Monoshock Misma suspensión Que te brinda Una adherencia Control Y confort A la hora De conducir Esta Vortex El precio De esta motocicleta Al mes En que se graba Este video Que es Mayo 2021 Este es 64.299 pesos Mexicanos Hola amigos Pues yo soy Mike Este me compre Este me compre Esta Vortex Principalmente Porque Quería algo Más deportivo Meterme ya Ahora si que De lleno Al circuito Porque anteriormente Traía una 250 La Z La itálica Este Curveaba y todo Pero yo siento Que no se prestaba Mucho para el tema De curvear Y circuito Y todo eso Y pues opté Por algo más deportivo Lo que me gusta Son muchas cosas Principalmente Su diseño Su estética La forma en la que vas Que ya es más racing Los espejos Que van salidos Te sientes realmente En una deportiva Cuando vas andando Y realmente Su torque Es increíble Aunque dirán Ah es que es para ser 300 Queda mucho No Para mi es perfecto Se siente la diferencia Cuando bajas De una 250 Te saltas a una 300 Es muy bonito Su iluminación Es No es la mejor de todas Pero sin duda Te queda bastante bien Y su estilo Y lo que te entrega Como moto de 300 Es bastante favorable Tal vez Lo que no me ha gustado Yo creo que Ha sido por el asentamiento Todavía que no pasa Son las vibraciones Se siente En el manillar En los pies Yo creo que pasando El asentamiento Posiblemente se quite Otra cosa Lo que no me ha gustado Tal vez posiblemente Sean los espejos Que al momento Que los doblas Quedan como que Medio flojos En ese tema Queda de ver un poquito De los frenos Tal vez que Se patina mucho La llanta trasera Pero ahí en fuera Bien Para primer moto Posiblemente sí Y tal vez no Si te gusta lo deportivo Adelante Tú aviéntatela Pero si vas Iniciando En eso de las curvas De la potencia Y te sientes inseguro O sientes que te vas a caer Yo te recomendaría Que iniciaras por algo más bajo Hey Que tal amigos Sean bienvenidos A esta prueba de conducción De esta Vortex 300 De Itálica En esta ocasión Ustedes y yo Vamos a averiguar Que tal se comporta Esta motocicleta En el asfalto Que es su Su hábitat natural Como podemos ver Claramente Es una motocicleta Deportiva De cilindrada 300 Así que vamos a ver Que tal se desempeña En el pavimento Ustedes y yo Vamos a ser testigos De este test drive Así que Comenzamos Pues damos paso A esta prueba De conducción Real De la Vortex 300 R Estamos en primera Estamos en neutral No sé si alcanzan a escuchar Les voy a poner El sonido del rugido En lo personal Es de las cosas Que más me están gustando De esta Vortex Escuchen Wow Conducción Primeras impresiones Se siente bastante Sólida la motocicleta Su solidez es Wow Se siente muy bien La conducción Vamos a dar la vuelta Por aquí La moto Como pueden ver Está en Periodo de asentamiento Tenemos apenas 304 kilómetros Totales De la motocicleta Pero Vean eso Se siente muy bien Para Para curvear Se siente ligera La motocicleta A pesar del carenado La verdad es que La moto se siente Bastante ligera Es algo que me está Agustando bastante De esta moto Que Veja ¿Vieron eso? El tablero A pesar de que Es ligeramente pequeño Es monocromático Te presenta Toda la información Necesaria Para que tú tengas Tú tengas Una perspectiva De todo De todo Lo básico Te presenta Obviamente Las revoluciones Por minuto Vean Que eso Se ve bastante Cool Me gusta Como se ve Pues siguiendo Con esta prueba De conducción La posición De la motocicleta Claramente Es deportiva Te invita A agacharte Un poco más Y Hacer un poco más Racing Me decía Mi amigo Miguel Que ya llegó A las 11 mil Revoluciones O sea Que esta motocicleta Si llega A las 11 mil Revoluciones Que eso ya Es una locura Pues Esta moto En su ficha técnica Te ofrece O te indica Que Su velocidad Tope Es de 140 Pero Estábamos viendo Con mi amigo Miguel Que Pues ahorita Aún en asentamiento Él ya le pudo Meter Los 140 Y me decía Que no la forzó Bastante Entonces Pues yo creo Que esta moto Ya Después de su Asentamiento Yo creo Que si Te estará dando Unos 160 kilómetros Por hora Yo creo Que si Te los llega A dar 150 Seguro Pero Pues es una moto Orientada al Deportivismo Entonces Probablemente Esta motocicleta Pues Sigue Alcanzar Los 160 Si por ejemplo Mi moto Mi Loki No es nada Deportiva Es una moto Clásica Ya le Pude clavar Esa velocidad Y Si la alcancé Entonces Yo creo que En esta moto Ya sentada Con posición Racing Si Yo creo que Sin problemas Te da Los 160 Pero Siguiendo Con la conducción Es una moto Ligera Los espejos Son Mis referencias Como los De la KTM RC200 Sobre Me decía Mi amigo Mi amigo Miguel Que son abatibles Pero Si tu los abates El tornillo Se empieza a aflojar Y ya no quedan fijos Y por ende Se vibran También me decía Mi amigo Mike Que ya A altas revoluciones La moto vibra Se siente como La vibración Bastantillo Ahorita la vamos a meter Un poco a autopista Para comprobar Esa teoría Bueno Para comprobar Ese dato Y ya les pueda dar A ustedes bien La información Entonces Pues ahorita Es como una prueba Como si fueras en ciudad A bajas revoluciones A bajas Vamos en tercera La moto Se comporta muy bien Yo creo que Si puede ser una moto Para el día a día Yo creo que sin problemas Así que Si tu vienes De una moto Por ejemplo Itálica 250 200 Hasta 150 Yo creo que Esta moto Es un buen brinco Es un buen salto Porque Pues imagínate En la 250 Z Creo que el top speed Así ya A tope A full Creo que son 135 Más o menos 130 Entonces Esta ya es una 300 Y como te decía Por su diseño Su aerodinámica Esta moto Sin problemas Te está Yo creo que Te va a estar arrojando Unos 150 Kilómetros por hora Sin llevarla A tope Aparte de que Pues tenemos Seis velocidades No tenemos Enfriamiento líquido De entrada Me gusta Cómo responde El motor Tiene un rugido Como les he dicho Desde que me inicié La prueba de manejo Bastante Bastante peculiar Que te invita Que te invita A darle A darle gas Me decía Mi amigo Mike Que él Pues ya tuvo La 250 Z La Z Era un poco Más ronca Todavía Pero esta Creo que encontraron Un punto medio Entre los roncos Y lo deportivo Entonces se vuelve Una experiencia Bastante buena Porque Se impone La verdad es que El rugido de esta moto Se impone en el tráfico Se impone al lado De un coche Entonces Si te vas a hacer notar Aparte de que No es excesivo No te va a lastimar No vas a ser Como el dolor De cabeza De tus vecinos Va a ser Siento que va a ser Un sonido Muy agradable Todavía Entra en ese segmento De escapes Agradables En el aspecto De la posición De conducción Pues si es una posición Definitivamente deportiva Porque las piernas Van Van flexionadas Y tu cuerpo Va Va inclinado Hacia adelante Pero creo que No es tanta La inclinación Como que También encontraron Ahí un punto medio Para que no te canse Tanto en ciudad Porque definitivamente Es una moto citadina Es una moto Para que tú también La puedas usar En el día a día Pero que también Tengas esa posibilidad De divertirte En curvas De tal vez Meterla A un circuito A un cartódromo Entonces Creo que si Llega a complementar Muy bien Ese sentido Deportivo Algo que si He notado Es que La respuesta De la acelerador Es un poquito Lenta Tiene como Un Turbo lag No se como decirlo Tiene un lag Por ahí Un retardo Entre que Tú le das gas Y en que Te responde El torque De la motocicleta Entonces Si es ahí Para que lo tomes En cuenta O sea La moto Si jala La moto Si tiene Buena velocidad Final O tiene Buena velocidad Tope Pero pues No es un torque Así brutal Que te aviente Hacia atrás Y creo que Eso la vuelve Una moto Accesible Para alguien Que es Relativamente Principiante O sea Si es tu primer moto No te va a sacar Un susto Creo que te va a dar Chance De que aprendas Sin tener Ese susto De Das el golpe De gas Y te avientas Hacia atrás Entonces Creo que Pues es un punto Si lo vemos Por ese lado Creo que es Es un buen punto Para esto Obviamente Si lo vemos Del lado deportivo Pues si queda Un poquito De ver Lancé una encuesta Ahí en En la sección De comunidad De youtube Y les pregunté Bueno Que me hicieran Preguntas A ver la moto Creo que De las que Recuerdo muy bien Es si me preguntaban Sobre la vibración La moto Si vibra Si se siente Una vibración Creo que Relativamente Común En la citalica No quiero No quisiera Generalizar Pero he probado Algunas Y si se siente Como una vibración Un poco A poner atención Entonces Si Esta moto También se siente Que vibra Entonces Posiblemente Cuando el motor Está sentado Esto vaya disminuyendo Pero Habría Que verlo Habría Que Experimentarlo Tal vez En carne propia O Seguir viendo Videos de alguien Que la tenga De por vida Algo que Si debo destacar De esta moto Es su frenado La verdad Su frenado Está excelente Fue de las cosas Que Desde el primer momento Que la conduje Me di cuenta Que tiene un frenado De disco Que hace muy Muy bien Su chamba Al igual Que también Me gusta Mucho El embrague No se si El ajuste Que trae El embrague O El tipo De embrague En si También se siente Muy agradable Como que No tiene Tanto rebote Por ejemplo En comparación Con mi Loki Que mi Loki Su embrague Está Fatal En comparación Con este Aparte De que Las palancas Están muy Bien ajustadas La verdad No me atrevo A hacerle Un top speed Porque Está muy Muy nueva Creo que De hecho Ni siquiera Tiene el primer Servicio Entonces Definitivamente No No se le va A hacer Un top speed Porque Se dañaría La motocicleta Entonces Lo máximo Que podemos Levantar En revoluciones Son 6 mil Al menos Creo que Mi amigo Mike Ya levantó Un poquito Más Pero es Como por ratitos Nada más Pero Pues sin duda Cosas para destacar Esta moto Sin duda Es su diseño Sus prestaciones Creo que La verdad Si me lo preguntan A mi Ya analizando Bien Todos los Componentes Todo lo que Trae de equipamiento La moto Yo siento Que Quizá Está un poquito Arriba el precio De lo que Creo que yo Que sería Razonable Yo siento Que esta moto Unos 55 mil Estaría Ideal 60 Ponle 59 mil Ponle 60 Varos Creo que sería Su precio Ideal Digo Pues son 4 mil Más 4 300 Más Que Pues Quizá No es Tanto Pero Tómalo en Consideración Y me gustaría Saber Qué opinas Tú De este Video De esta Prueba De conducción Y de la Moto En sí Así que Me gustaría Leerte Aquí abajo En los Comentarios Y Prosigamos Ahora bien En cuanto A mi opinión Sobre esta Motocicleta La verdad Es que Yo creo Que sí Si vale Lo que cuesta Si vale Los 64 mil 300 pesos Puesto que Es una Motocicleta Que por Todo lo que Te entrega En cuanto A estilo En cuanto A conducción La verdad Es que La sensación De conducción Es bastante Buena Es bastante Agradable Su iluminación Es también De las cosas Que destacan De esta Motocicleta Obviamente También Su radiador Sus barras Invertidas Su monoshock Que también Cumplen muy bien Su función La imperfección Del asfalto Creo que Si se complementa Bastante bien Si viene A reforzar A esta Gama de Diseños Vortex Que la verdad Era una moto Que muchos Esperaban Muchos esperaban Tener Muchos esperaban Con ansias Y pues ya Está aquí Ya la puedes Comprar En tu Concesionaria Itálica Y pues nada Amigos A mi me gustaría Al final Saber un poco Tu opinión Sobre esta Motocicleta Como puedes ver Yo tengo un video En el que Hablamos un poco De sus componentes A gran Escala Ahorita lo vimos Un poco más A detalle Al igual que Vimos también Su financiamiento Que si no has visto El video Te lo dejo Por aquí arriba No es muy alta Yo mido 1 metros 38 Llego bien plantado Al suelo Todavía me queda Un poco De flexión En las rodillas Así que si tú Mides 1.65 Yo creo que te queda Todavía muy bien La motocicleta Así que pues nada Amigos Yo me despido No sin antes A agradecerte Que hayas llegado Hasta este punto Del video Como siempre Para mi Es un gusto Tenerte en este canal De nombre Yadarta También quiero hacer Un agradecimiento Especial Para mi amigo Mike Miguel Propietario De esta belleza Propietario De esta Vortex 300 Que ya habíamos hecho Algunos intentos Por grabarla Pero si no era Por la lluvia Era por tiempos Que pues obviamente Los dos trabajamos Los dos tenemos trabajo Pero se dio Hoy a pesar de la lluvia Logramos encontrar Un lugar Donde pues no había lluvia Entonces Por eso tal vez La vieron un poco sucia Pero pues ya podemos Hacer por fin Una review Más completa De esta belleza De Itálica Así que Sin más por el momento Yo me despido Cuídate mucho No te enfermes Chau 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 ¡Suscríbete!